Are you ready? Now, from Cuba Come on, come on, from the party Cuyo extra, cuyo extra Zumba, quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierdas tu voz Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierdas tu voz Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes zumba, muévete con la zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierdas tu voz Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Cochina del mundo, a la misma activao Finando su pasillo, bailando descontrolao Mueve, muuva, muuva en el mirolao Yo sé que no te gusta, no te quiere parao Dale, grunta, y te pinta lo que resista Si no sabes, grita, eres especialista Que lo que sobra aquí es sentimiento y manana Baila, baila, te parecen de la gana Hey, si tu quieres aprender, si tu quieres embarazar Para que no sientas mera y solo voltea a bailar Tuviendo los pies de aquí, vaya Esta fiesta no termina, no se quede bailar Quiero que bailes y te muevas al trompa de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierda el control Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas al trompa de mi zumba De aquí para allá, dale mueve con la zumba No digas que no, y pierda el control Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Muévete, acélérate, alójate, confóctate Vuelve bailar mi zumba y solténdeme Dale, muévete, acélérate, alójate, confóctate Vuelve bailar mi zumba, confóctate Cuéntete, juéntete, cuéntete Vuelve bailar mi zumba y solténdeme Cuéntete, cuéntete, cuéntete Las vuelve bailar mi zumba que tú lo haces Ajá, esta es la que hay, de Cuba para el mundo A mí me gusta como baila, tú sabes bien que lo disfruto Ay, oye, son los chamacos de este Habana Rainier con el Chayni, tú sabes Muevete, acélérate, alócate, convócate Ven, bailame, zumba y sorprenderme Muevete, acélérate, alócate, convócate Ven, bailame, zumba, convócate Ven, bailame, zumba y sorprenderme Muevete, muevete, muevete Ven, bailame, zumba, que tú lo haces DJ Gómez, dile que seguimos siendo los mismos Rainier con el Chayni, tú sabes Los chamacos de este Habana Con Atenas Music Mix Latinoa Muevete, muevete, muevete Muevete, muevete 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 Muevete